Hola a todos, nos encontramos en Fonavi segunda etapa donde hay una problemática con el tema del desagüe pues estos desagües están colapsando desde el mes de noviembre, nos comentaba la señora Mari que es vecina del lugar que estos han comenzado a colapsar y por las lluvias pues se han inundado casi todo este lugar nos comenta que ellos ya han gestionado esta problemática con EPC Grau y que supuestamente ya le iban a brindar una solución pero hasta el día de hoy no dan la cara para ver, decirle vamos a cumplir esto en tal mes, en tal fecha, nada nos comentan que cerca de este lugar hay un colegio, imagínense vivir con los olores que emite este desagüe todos los días y que esto puede ser un mal para nuestra salud Bien señores de la población paiteña, como ustedes ya saben, una vez más nosotros dando una entrevista acá para hacer un llamado a las autoridades y agradeciendo la gentileza que la prensa nos visita el día de hoy ya cansados de este gran problema que no solamente está afectando nuestra salud sino realmente nos causa una serie de dificultades nosotros ya estamos haciendo un llamado ya que hemos constituido un grupo de acá de Fonavi para irnos a la EPC Grau, Gerencia Zonal que nosotros tenemos ya con ellos un acuerdo justamente la población, como ya lo sabrán, el mal no radica aquí nosotros estamos sufriendo porque estamos en la zona baja de Fonavi y este problema se presenta en lo que es el tramo que se ha deteriorado que va de Ramiro Priallé hacia el colector mayor y nosotros por estar en zona baja los residuos se atoran y se regresan hacia nuestra parte nosotros acá los vecinos de Fonavi y La Molina hemos tenido la visita inclusive del señor alcalde y los congresistas agradeciendo siempre a la señora María Toche porque nos impulsó, nos ha dado la mano para poder tener el contacto con las diferentes autoridades y poder hacer esta gestión esta gestión se ha hecho en la agencia se acordó hacer la remodelación ha salido ya el proyecto de esta obra pero no nos explicamos por qué habiendo una acta con una fecha indicada por irresponsabilidad, por indiferencia de los señores de EPC Grau estamos nosotros pasando estas consecuencias es más, ahora que la lluvia ha venido se acrecienta más es insoportable estar parado acá nosotros ya creo que estamos inmunizados y estamos ya con la nariz tapada porque realmente esto es de todos los días a toda hora y en los últimos días se ha acrecentado con mayor fuerza hay una zona que está aquí nomás que es centro educativo es una institución educativa hay niños nosotros estamos sufriendo las consecuencias no sabemos mañana más tarde que realmente nuestros pulmones cómo irán a resultar ya Salud está reportando que se están presentando males a raíz de esta situación pero sin embargo EPC Grau nosotros no sabemos qué espera nuevamente yo reitero la indiferencia porque ellos no vienen a pararse un rato acá cuando vienen se paran para la foto lejos de acá porque realmente ellos sí no quieren exponerse pero nosotros nosotros la gente que radicamos acá si se ha malogrado un tramo que va de Ramiro Priallé hacia el colector mayor entonces por el cambio de tuberías de ese tramo están demorando bastante EPC Grau ya sacó justamente lo que ellos llaman este proyecto lo que ellos dicen la obra la obra del cambio de ese tramo pero lo que nos parece a nosotros que está sufriendo indiferencia incapacidad es que desde que nosotros tenemos ya un plazo que ha sido dado ya más de un mes y todavía no se puede ejecutar la obra iniciar ¿por qué? porque decían que los proveedores que ellos habían escogido o que estaban o que se habían presentado no tenían los tubos de las dimensiones que ellos requerían imagínese usted